Las condiciones del tiempo han mejorado en el territorio nacional. Esta condición nos facilita todo el trabajo de articulación en los territorios, sobre todo en el Pacífico y en Guanacaste, principalmente en la parte de la península que ha sido el sector más afectado en Paquera. Ahí disponemos de los equipos de trabajo interinstitucional, desde el punto de vista del sector agropecuario, la parte de vivienda, la parte social, infraestructura, que están haciendo un tema muy importante que es ir profundizando en la evaluación de daños, de cada uno de estos sectores, para poder reorientar las acciones de la recuperación. Nuestros equipos están profundizando también en el tema de lo que es el abastecimiento del agua potable, que ha sido uno de los elementos con mayor problema en la población. Y se está haciendo mediante el apoyo de la IAD con agua mediante cisternas y también un operativo marítimo para llevarles agua a los diferentes sitios que se han identificado con problemas. Es importante también verificar que en el tema de los albergues temporales nosotros llegamos a tener 29 albergues temporales con un máximo de 2.600 personas y dadas las condiciones del tiempo también y las mejoras que se han ido estableciendo en cada una de las comunidades, actualmente disponemos de 38 familias, que son un total de 8 albergues. Estos también se ubican todavía en la península y en la parte de Guanacaste, en la parte del Pacífico Norte y nuestro trabajo es que estas familias vayan regresando a sus casas conforme las condiciones vayan mejorando.